de informaciones para contarles y hablar del caso que sigue rodeado de datos muy reveladores, la desaparición del agente de la policía Carla Ayala, que ocurrió hace más de cinco meses en el extinto grupo de reacción policial GRP. Hoy el juez a cargo del caso, Roberto Arevalo Ortuño, sacó a la luz nuevos datos que contradicen a las autoridades policiales y fiscales y que vendrían a desvanecer los avances en las investigaciones en este caso. Escuchemos a continuación las declaraciones que obtuvimos del juez. No le veo pruebas suficientes de que fue un acto de misoginia contra ella, sino que existe una hipótesis que ella, como miembro de asuntos internos, la encargaron que se relacionara con gente del GRP para investigar anomalías. Esa hipótesis votaría todos los avances que anunciaron las autoridades en torno al caso Carla Ayala. El juez sexto de instrucción, Roberto Ortuño, dice que existe la posibilidad de que la llamada que recibió Juan Josué Castillo antes de dispararle en la cabeza a la agente procediera del interior del GRP. Imaginémonos de que Carla Ayala descubrió que los agentes y no ninguna autoridad, que los agentes fulano, sustano, mengano, perencejo y samurái estaban haciendo actos de corrupción sin ninguna autoridad. Puede ser de que uno de sus compañeros de corrupción le de hablar y le dijera, ya vas en el carro con ella, sí, tiene pan, fulano y mengano, dale mecha. El jurista agrega que la familia del prófugo alias samurái no ha sido investigada. Se tiene conocimiento que Juan Josué tiene un hermano al interior de la institución policial. Fue disciplinado y esta acción enfureció a Castillo. Cometió falta grave de respeto hacia un superior y fue retirado del grupo de reacción policial, pero luego recuperó su cargo sin explicaciones. El juez asegura además que una hermana de Juan Josué vendió el teléfono de Carla Ayala a otro agente del GRP, pero hasta este momento no se ha cuestionado cómo llegó a manos de ella. Si ha dicho que tienen llamadas, si tienen... Ellos dicen que han hecho triangulación, que dicen que tienen un montón de información, pero... Disolver el grupo de reacción policial no es una casualidad, dice el juez sexto de instrucción, quien denuncia que la idea de cambiar la tipificación de desaparecida a feminicidio, aún sin saber dónde está el cadáver, es la fórmula perfecta para retirarlo del caso. Entra al octavo de paz con la intención de que pase el especializado de los delitos contra la mujer y teóricamente la Fiscaría me va a pedir que el expediente que tengo se lo pase a la jurisdicción especial. ¿Siente que lo quiere separarse? Sí, definitivamente. ¿A qué motivaciones podrían tener él? Que no le gusta que le dé apertura a la prensa para conocerlo, porque para ser sincero, no me explico por qué han pedido reserva. El juez Roberto Ortuño reconoce que los juzgados especializados tienen prioridad frente a los ordinarios, pero señala que nunca se ha iniciado un proceso judicial contra alguien por un feminicidio sin saber siquiera dónde está el cuerpo del delito. La Fiscalía solicitó reserva al caso. El juez sexto de instrucción agrega que no existe razón para tal solicitud. De momento, el caso se encuentra dividido. En etapa de instrucción están los primeros seis capturados y la segunda parte tiene programada la audiencia inicial para el próximo jueves a las dos de la tarde. De esta última dependerá cómo se continuará ventilando el caso. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.